Vecina llegó el sodero, a ver quién me va a comprar. No sé por qué pensé que hoy no te iba a ver más. Ah, te molesta mi presencia ahora. ¿Qué querés, Vicente? Quiero decirte una cosita. Bueno, dale, apurate porque tengo que llevar lentecito a Moni, dale. Bueno, bueno, lo hago rápido. Quería decirte que vos me habías planteado que hacer el amor conmigo hubiese sido un error. No, si no fue exactamente eso lo que dije. Bueno, palabras más, palabras menos. ¿Sabés qué? La verdad, tenías razón. Fue un error. Nunca deberíamos haber hecho el amor vos y yo. Andá, andá, andá. Andá, apurate. Llévala esa cosita a Moni, andá. No, me toca, a mí le rompo el diente. Relaja, viejo, un poquito. ¡No, me toca! ¡No, me toca! ¡No, me toca! ¡No! ¡Ay, mira! ¡Por Dios! ¡Aguien te está tocando! ¡No, Dios te está tocando vos sola! ¡Mamá, mamá! ¿Qué dijo el médico, por favor? Nada, le di un montón de remedios y ya ve, nada. Bueno, a lo mejor no le hice esto. Pero tengo calor, tengo sed. Vamos a dar una ducha de abuelada, dale. ¡No, el pelo! ¡No, no, no, el pelo! Yo creo que habría que llamar a una curandera. A lo mejor tiene el pacho. Ninguna curandera, mamá. Ningún médico ni nada. El cura hay que llamar. ¿Cómo el cura tan mal está mi nena? No, el cura Gaby hay que llamar. Bueno, yo lo llamo, ¿quieren? Bueno, tal vez. ¿Voy? Sí, volviendo rápido, rápido. ¿De urgentia? Sí, chao. Ay, mami, no me siento bien. Ay, ya se va a pasar, mi amor. Ay, por Dios. Hola, Leonor. Soy Sofía. Ah, ¿qué tal, Sofía? ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias. ¿Alberto? Está hablando con Alicia. Me enteré lo de su paternidad. Sí, es fuerte, ¿no? Bueno, cuando lo vea, le digo que te llame. Bueno, gracias. Chao. ¿Estás bien, gordo? Qué voy a estar bien, ¿eh? Se aprendió a dónde me trajís, por Dios. A mí me parece interesante, ¿eh? Aparte recién empieza un poquito de paciencia, ¿no? Pues te vas a quedar mucho más acá. Hasta el final me voy a quedar así. Qué barco, que aguante. Pero, por favor, yo también le vine a ver a Manga, ¿che? Uy, ¿esto? No sé, pero me divierte. ¿Qué ha pedido papel? ¿Vos pedíte papel? ¿Vos pedí? Yo voy a pedir papel. Pedí papel, a ver si me lo puedo. Papel, papel, papel. ¿Qué está actuando, Manda? Papel, papel, papel. ¡Penviémonos los cuerpos! ¡Penviémonos la mierda! ¡Por dentro! ¡Penviémonos! 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 Dale, viejo, vos también. Respetá la cosita, viejo. Limpiate el rostro. No tengo que limpiar, yo estoy impecable. No seas amargo. ¿Por qué cosa menos amargo? No se te ocurra decirme lo más. ¡Me levanto y vuelo! ¡Penviémonos! ¡Penviémonos! ¡Penvi Avoto! Si esto no tiene Hola Ah, Manu, mi amor, ¿cómo estás? ¿Pasó algo? Te peleaste con Guido Yo también te extraño mucho Sí, mi amor, sí Yo estoy esperando que venga Alberto Cuando él viene, vamos juntos a buscarte ¿Te parece? Bueno, principito, un beso Chao Pasa, pasa, te digo que hay una mala onda acá, increíble, dale, pasa No tengo ganas de cocinar, así de fácil Así que ahora te pido una pizza, listo Ay, qué amable Pero no te preocupes que no tengo hambre Cualquier cosita me cocino algo en mis piezas, como siempre Ok, ok, pero vení, vení Tiene que hacer algo Exorcista Ay, sí, sí, sí ¿No sentiste? Algo tiene ¿Viste que está como rara? Sí, sí, sí Tiene como una cosita ¿Viste el exorcista vos? Trajo agua Sí Me habló como al revés ¿Viste que en vez de padre decía ¡Lepa! Sí, sí, está rara Dale Me da como miedo Sí Ay, Gabriel, viniste Padre Gabriel Ay, vení, mi amor Vení Vení, si está acá al lado mío Dale, vení, vení Te necesito más que nunca Vení, mi amor Mi vida, vení Vení, mi amor Sí ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Erika ¿Qué pasa con Erika? No está ¿Otro truco, Alicia? No ¿Qué truco? No está Se fue ¿Cómo que se? Fue Con Dani Se jugaron Que te vaya bonito Mis mejores deseos Que en la vida recojas lo que siempre esté bueno Que te vaya bonito Que no te vaya mal